Muy buenas, ¿qué tal todos? Un pequeño vídeo para contaros las últimas novedades de todo este asunto del accidente y la reparación de mi Red Force One, de mi Tesla Model 3. Todavía sigo diciendo mi porque sí, porque está en mis manos, te jorobas. Lo digo de broma. Sí, pronto será tuyo, así que podría estar diciendo tú, Model 3 Performance. Pero de momento está en mis manos... bueno, no, está en manos del taller de carrocería. Así que, en fin, antes de daros los últimos detalles, lo que sí que tengo que hacer es, además de haberos enseñado el banner que ya habéis visto de Wallbox, porque es patrocinador de mi canal. Bonitos cargadores de pared con diseño espectacular y mucha tecnología, ya sabéis. Y que además participan en el sorteo, os lo recuerdo, en el sorteo va regaladito un Wallbox Commander con pantalla táctil. La bomba de cargador. Cargador premium para coche premium, así es. Bueno, dicho esto, lo que quería contaros realmente es de mi otro patrocinador, de Fundin. Que Fundin, sabéis, es quien además está organizando el sorteo y menudas peleas estamos teniendo. En serio, si no fuera por ellos, esto jamás tendría lugar. Pero bueno, a lo que iba. Fundin están ahora mismo financiando ellos, esta es su línea de negocio, es un crowdfunding, una plataforma de inversión colaborativa en energías renovables. Pues están financiando en estos momentos, hay una ronda abierta ahora mismo para que tú puedas invertir, una planta solar fotovoltaica en Cáceres, se llama Abadía. Si os metéis en su página web, veis ahí todos los detalles del proyecto de Abadía. Se puede invertir desde 500 euros. Y por cierto, os recuerdo, aquí abajo, en el campo de descripción del vídeo, hay un enlace que os da un código de descuento. Os regalan 30 euros, básicamente, si invertís a través de ese enlace con mi cupón. Está todo marcado aquí abajo. Campo de descripción del vídeo. Inversión en Abadía, planta solar fotovoltaica, 1.3 megavatios de potencia. ¿Megavatios? ¿Eran megavatios o giga? No me acuerdo. Bueno, muy grande la planta. Ahora ya sí, dicho todo esto, toda la intro publicitaria con mis patrocinadores. Mi coche está en el taller, mi coche lo llevé yo. A ver, el accidente lo tuve el 9 de junio, si no recuerdo mal. Me estoy tomando un cafecito, a vuestra salud. Fue el 9. Miércoles 9. Café con hielo, por cierto, me he comido un trocito de hielo. Muy refrescante. A lo que iba, que os tengo entretenidos. Llevo 3 o 4 minutos, contadnos chorradas y no he dicho nada. Accidente el 9 de junio. Entregué todos los papeles al seguro el 10. Me contestaron el 11 por la mañana, diciendo, pues ya le hemos pasado tu caso a los de asistencia para siniestros y accidentes y tal. Habla con ellos y te dirán dónde llevar el coche a reparar. Hablo con ellos, me visito en el taller. Llevo el coche y ahí se queda, porque luego ya nos metemos en fin de semana. Entonces ese taller desmonta el coche y me confirma que efectivamente no tiene ningún daño estructural, que es cuestión de pedir piezas, el parachoques, los diferentes anclajes que tiene el parachoques, etc. No tengo la lista detallada todavía de las piezas que tienen que pedir. Pero, por ejemplo, el tío ya me dijo que uno de los soportes de una de las bocinas del claxon estaba roto y la bocina estaba colgando. Así que habrá ese tipo de material que sustituir. Y cuando yo tenga ya el presupuesto, el despiece detallado, el desglose de todo, os lo pondré en redes para que lo podréis ver. Porque es tú, Tesla Model 3, el que están reparando. En total, que no hay daños estructurales, es solo el paragolpes más anclajes y demás que tienen detrás. El perito del seguro ya ha pasado. El perito es el experto que evalúa los daños y dice si está de acuerdo o no con el diagnóstico del taller de carrocería. Ya ha pasado, ya ha dado su ok. Y ahora lo que van a hacer el lunes es pedir las piezas a Tesla. Me han dicho que por su historial de trabajar con Tesla y su experiencia van a tardar de 10 a 20 días. Lo cual significa que entre el 5 y el 15 de julio yo tendré mi coche... Uh, perdón. Me callo. Tu coche reparado. Y ya está. Y a otra cosa, Mariposa, solo habrá quedado todo en un mal trago y un susto. Todo bien por esa parte. Yo tengo derecho a coche de sustitución porque tengo un seguro de todo riesgo que incluye esa prestación. La de coche de sustitución en caso de accidente. Así que iré a buscarlo. Ya me han dicho que será un coche de categoría B. Sí que yo me espero un Clio Diesel. Ya veremos lo que me dan. Eh, no tengo prisa. La verdad tampoco necesito el coche a diario en París. Y cuando lo saco ya veis lo que pasa. Así que... Eh, y el tema del seguro y la culpa. Hablé con mi seguro. Efectivamente dicen que la culpa es del otro. Y que el seguro del otro se va a encargar de cubrir todos los daños y todos los gastos relacionados con este accidente. Me dicen que de hecho es que ni siquiera les hicieron falta las imágenes del vídeo que yo les mandé para determinarlo. Porque lo vieron claro en la parte que rellenamos. El tío no rellenó ninguna de las casillas que están previstas. Se negó a admitir cualquier cosa. Yo señalé que era un cruce en el cual yo venía de la derecha del otro. Y en Francia hay prioridad en la derecha en todos los cruces. Así que si yo vengo de la derecha, el otro se cruza y le doy un golpe porque se ha cruzado. Pues aparte del semáforo, eso ya lo tiene claro el seguro. Y luego además vieron los vídeos que dijeron que sí, que lo deja todo clarísimo. Y que la culpa es del otro, así que no me preocupe. Y eso sí, el taller de chapa y carrocería me ha dicho que ellos no pueden acceder a los locks del vehículo. Y que lo sienten pero que no pueden decirme si frené yo, freno el coche, si frenamos a la vez. ¿Cuánto, cómo, cuándo, dónde y por qué? No pueden decirlo. Y yo le digo, pero si Tesla me dijo a mí que tú podías acceder. Ya, pero yo no puedo, tiene que ser Tesla. No eres tú, soy yo, no soy yo, soy tú. Al final, mira, paso de perder tiempo con esto. No es relevante. Es una curiosidad, me hubiera gustado saberlo. Pero no es necesario tampoco perder tiempo en llamadas y escribir mails y tal. Así que no sé quién frenó. Yo creo recordar que toqué el freno. Aunque no lo sé. A lo mejor frené comiéndome la puerta del Mercedes. No lo sé. Así que eso es todo. Sigo con mi café con hielo. Es que no hay más novedades. Un vídeo así, aburrido, plano, fijo, en la terraza, oyendo ruidos de fondo, probablemente. No sé. Chicos, estoy sin coche. No puedo estar contento. No puedo tener energía y ganas para haceros un vídeo chulo con tomas y edición posterior ahí. Guay. No puedo. Porque tu coche está en el taller. Estoy sufriendo por ti y por tu coche. Bueno, ya para hacer idiota. Pásate el eléctrico. Ah. Uuuu. ¡Gracias!